Una niebla extraña y letal cubre todo París, y una pareja intenta sobrevivir a la par que tienen que cuidar de su hija que sufre de una extraña condición. Por eso hoy, la bruma. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis si realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Apenas comienza esta película, presenciamos el nacimiento y la infancia de una niña. Aunque al parecer, estos son recuerdos de quien es nuestro protagonista, Matthew. Él acaba de llegar de un viaje y como buen padre, lo primero que hace es llamar a su hija para avisarle que ya está en París. Llega a su departamento y su hija se comunica con él a través de un walkie talkie, porque la pequeña vive en el edificio de enfrente junto a su madre. Él se apresura en ir a verla, aunque antes ayuda a un anciano. Cuando llega, conocemos a su ex esposa, Anne, con la que parece tener una buena relación a pesar de que están separados. Y ahí se adentra en el departamento hasta que llega a la habitación de su hija llamada Sarah. Lo que llama la atención es que la niña está aislada en una burbuja. Ambos hablan como si fueran mejores amigos y se comparten sus secretos. Sarah le cuenta que hay un niño que le gusta, y Matthew que fue a Canadá cuando se suponía que iba a ir a Marsella por un trabajo. Cuando terminan de hablar, nuestro protagonista va con Anne. Ahí le cuenta que él fue a Canadá porque descubrió que hay un tratamiento con el que podría curar a Sarah. El único problema es que tendrían que mudarse de país. Esto genera una discusión porque mudarse sería algo muy complicado y es un riesgo que Anne no está dispuesta a correr. Pero nuestro prota quiere hacer todo lo que sea por su hija. Por otro lado, vemos que Sarah tiene amigos que tienen su misma enfermedad con los que se comunica por videollamada. Y todo parece llevarse muy bien. Dentro de este grupo está Noé, el chico que le gusta a Sarah. En fin. Matthew se va a su casa para poder desempacar y por las noticias podemos escuchar que en algunos lugares de Europa hubo grandes terremotos. Esto no tarda en llegar a París. Y mientras él se está bañando, todo empieza a temblar. Se caen un par de cosas e incluso se corta la luz en toda la ciudad. E inmediatamente después de esto, Sarah llama a su padre para asegurarse de que todo está bien. Matthew sale a la calle para ir a casa de su hija. Pero empieza a ver como toda la gente comienza a correr como si estuviera escapando de algo. Y como nuestro protagonista no es muy inteligente, va a averiguar cuál es la amenaza. Es ahí cuando ve una niebla tóxica que mata a las personas. Cuando se da cuenta de eso, sale corriendo y va con Ana. Y ahí le explica que tiene que irse y dejar a Sarah. A la niña no le importa, porque sabe que ella está segura en su burbuja. Así que sus padres suben por las escaleras hasta que llegan al departamento de una pareja de ancianos. Que gracias a que están en el último piso, la niebla no pudo llegar. Por suerte, siguen teniendo el walkie talkie. Y se pueden comunicar con Sarah. Ella se encuentra totalmente rodeada de la neblina, pero está a salvo ya que su burbuja tiene un filtro. El único problema es que para eso, usan la batería y como la energía no funciona, no saben hasta cuándo va a durar la carga. Por otra parte, Matthew se subió al techo del edificio y con unos binoculares puede ver que hay uno que otro sobreviviente. Pero la pareja de ancianos está muy preocupada porque tiene un hijo que vive muy cerca de allí pero en un primer piso. Y para empeorar todo, la anciana tiene problemas de memoria. Entonces no está muy consciente de la situación e insiste en ver a su pequeño. Para distraerse un rato, el viejo busca entre sus cosas una radio antigua que no necesita electricidad. Y mientras todos están discutiendo para poder encenderla, Matthew sale para ir a ver la niebla que está en las escaleras. Intenta descubrir una forma de bajar. La toca y huele, pero no pasa nada, ya que esta es mortal solo si la respiras. Junto a Anna, calculan que tendrán que aguantar la respiración durante 10 minutos para poder viajar, cambiar la batería de la burbuja de Sarah y volver a subir. Es decir, es una misión imposible para cualquier persona normal, a menos de que tengas un tanque de oxígeno. Y precisamente recuerdan que el anciano al que ayudaron al comienzo usa uno. Y si pudiera tomarlo, pueden hacer todo lo que necesita. La cuestión es que ese hombre vive justo en el departamento de abajo, donde la niebla llega. Pero como necesitan sí o sí ir con su hija, decide bajar por unas cañerías. Rompe la ventana y entra al departamento. Ahí encuentra al anciano muerto porque no está buscando su tanque. Lo busca por todos lados hasta que lo encuentra. Y le avisa a su esposa que va a seguir bajando para ir con su hija. En ese momento, escucha unos ruidos muy extraños que vienen de un cuarto. Se acerca con cuidado y cuando abre una puerta, resulta ser un perrito al cual la niebla no le hizo nada. Lo extraño es que encuentra otro perro adulto, pero este está muerto. Deja eso de lado y va hasta su destino. Llega con la niña y le explica que tiene que racionar la comida. Le cambia la batería y le da unas pilas para los walkie-talkies. Cuando estaba saliendo del departamento para volver con Ann, decide salir a la calle. Cuando empieza a caminar, encuentra miles de cadáveres. Pero dentro de toda la neblina, encuentra a un grupo de sobrevivientes guiados por los militares y con máscaras de oxígeno mejoradas. Matthew habla con uno de ellos y así nos enteramos que esa neblina viene de la tierra. Y no de un ataque terrorista como ellos decían. El hombre le dice que los están evacuando a un lugar que está más elevado y donde la niebla no llega. Además, le aconseja que siga el grupo porque ya no van a volver a pasar por ese lugar. Pero nuestro protagonista le cuenta que no puede ir con ellos porque su familia lo está esperando. Aunque antes de que se vayan, le dan dos máscaras de oxígeno. Regresa con todos los demás y les cuenta que encontró a los militares. Él le da una de las máscaras a su esposa para que vea a Sarah, pero ella prefiere guardar el oxígeno por si lo necesitan en otro momento. En la noche, cuando la pareja de ancianos se va a dormir, Matthew le cuenta a Ann que descubrió que la niebla comenzó a subir y tiene que irse pronto. Después, cada uno se acuesta. Pero la mujer no puede descansar y va a ver a su hija. Y de paso, cambiar nuevamente la batería de la burbuja. En la mañana siguiente, Ann logra arreglar la radio ya que antes no pudieron encenderla. Ahí escuchan un mensaje del gobierno alentando a los ciudadanos sobre cómo deben cuidarse. En ese mismo instante, empiezan a escuchar ruidos muy fuertes. Cuando salen, usan los binoculares y ven que en la zona más alta de la ciudad hay disturbios y el lugar está repleto de personas. Es decir, que ya no es una opción segura para ir. Ahí a Ann se le ocurre que pueden ir a la casa de uno de los amigos de Sarah, ya que uno de los chicos vive en una montaña y además podrían compartir la burbuja. Pero hay un problema con este plan. Y es que para que Sarah pueda salir, necesita un traje especial que obviamente ellos no tienen porque es muy costoso. Y su única opción es ir a un laboratorio que queda una hora y media entre ida y vuelta. Matthew no duda ni un segundo en ir, pero Ann le cuenta que cambiaron su dirección y que es mejor que vaya a ella ya que conoce el lugar. Es entonces que nuestro protagonista le dice que pueden ir los dos. Aunque eso signifique gastar los únicos tanques de oxígeno que tienen y encima dejar a dos ancianos solos. En fin, salen pero antes van con Sarah para contarles lo que van a hacer. Y la niña les pide que pasen a ver a Noé que vive muy cerca ya que el chico estaba solo cuando todo esto pasó. Sus padres se niegan, aunque ponen la excusa más estúpida teniendo en cuenta de lo que les mencioné anteriormente. Tenemos que ahorrar oxígeno, no podemos. Al final la niña los convence y ellos hacen una parada rápida para ver al niño. Justo cuando llegan a la puerta de la casa del chico, aparece un perro que les empieza a ladrar y tienen que empezar a correr. La pareja llega a un puente, pero Matthew no se da cuenta y cae al agua. Mientras que Ann sigue intentando escapar del animal y por pura suerte consigue despistarlo. Por su parte, nuestro protagonista logra salir del lago y le quita a la campera uno de los cadáveres para no estar mojado. Y una vez que se cambia, va a buscar a Ann. La mujer llega al laboratorio y a los pocos segundos su expareja llega por detrás. Ambos entran y llegan a la sala donde tienen los trajes. El problema es que cuando intentan salir, hay una explosión que casi los mata. El más afectado es Matthew, ya que sufrió algunas quemaduras. Y para empeorar todo, las llamas cortaron el tubo que conecta la máscara al tanque de oxígeno. Ann le comparte un poco del suyo y así logran llegar a la parte más alta del edificio. Ahí usan un botiquín para curarle las quemaduras, pero obviamente no pueden quedarse allí para siempre. Así que tienen que volver con su hija. Como era de esperarse, su tanque ya no tiene demasiado oxígeno y mucho menos para los dos. Matthew convence a Ann que vaya ella sola por ahora y después él va a encontrar la manera de salir de allí. Toda la situación revive la llama de su amor y se despiden con un apasionado beso. Aunque esto evidentemente no nos importa. Ann se pone en marcha y Matthew igual. Él empieza a caminar por el techo para evitar la niebla mientras que la mujer va corriendo por las calles. Ella intenta irlo más rápido porque el tanque está casi vacío. Cuando finalmente se le termina, ella aguanta la respiración y logra llegar al departamento de los ancianos. Pero todo esto fue en vano porque se da cuenta que la maleta donde está el traje está dañada por la explosión. Y cuando la abre, todo está arruinado. Por otro lado, Matthew sigue caminando y llega hasta un tejado donde ve que hay una cuerda y unas bolsas con comida. Él sube por la cuerda y llega a un estacionamiento. Inmediatamente se da cuenta de que algo no va bien cuando ve el cadáver de un bombero. Entra una de las cocheras y encuentra una máscara de oxígeno, un arma y algunas provisiones. Pocos segundos después llega un policía que le pide que le devuelva la máscara. Él se niega y para librarse del hombre, él se pone la máscara y le hace un tacle para tirarlo en la niebla. Así logra caminar por las calles nuevamente. Una vez que esté ahí, se encuentra con otro hombre pero simplemente se ignoran y cada uno sigue su camino. Lo que no sabe es que en el departamento su hija se está quedando sin carga y en tan solo 10 minutos su burbuja se va a apagar. Y aunque Ann no tiene máscara, va a cambiarle la batería. Logra hacerlo sin ninguna dificultad y puede despedirse de su hija antes de que la niebla haga lo suyo. En ese mismo momento llega Matthew pero ya es demasiado tarde para Ann y la mujer muere. Las cosas malas siguen ocurriendo y esta vez hay otro temblor. La niebla empieza a subir nuevamente. Matthew tiene que hacer algo para salvar a su hija y recuerda que vio el cadáver de un militar con un traje que Sarah podría usar para salir. Además de que también podrían haber máscaras para los ancianos. Antes de irse le dice todo esto al viejo. Pero el anciano prefiere morir junto a su esposa ya que saben que su hijo no sobrevivió y no quiere vivir en un mundo sin él. Cuando Matthew se va, la pareja se despide en una escena muy emotiva y se acuestan para dormir por última vez uno junto al otro. Por su parte, nuestro protagonista logra hacer exactamente lo que necesitaba. Además en el camino encuentra una motocicleta con la que puede ir más rápido. Pero también le mantiene las dos manos ocupadas. Es por eso que por un descuido casi atropella a un niño. Y un detalle muy importante es que el chico no tenía máscara. En el accidente el único herido es Matthew y le cuesta mucho caminar. Así que se detienen por un segundo y empieza a ver que en la niebla hay dos personas. Que son Sarah y su amigo Noé. Al parecer la niebla no les hace daño por su extraña condición. Es decir que todo lo que sus padres hicieron por ella solo fue una pérdida de tiempo. Pero lo que importa es que finalmente Matthew puede abrazar a su hija. Y ahora es su turno de estar encerrado en la burbuja para poder sobrevivir. Eso fue La Bruma. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.